Ok No, no, no Ah, esto no va a tirar parado Ma, grabá No, 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 no Ay, boludo No No, no, no Mirá, mirá, no saca una ¿Ya? No sé Cállate Ahí Dale Cagamos No, 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 no Ah, yo, Adiós Ok Uhhh La merga La puta que no parió No, está buenísimo No, está buenísimo Uy 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 ¿Está? Sí Uff No, no, no ¿Se evita? Oh, se me subió todo de muy bueno No hubo nada No, no está nada, boludo La puta que le matió Ay, no, no, no No, no, no Papi está comiendo Increíble el comienzo Increíble el comienzo No, no Nos sentimos disparados Encima el chabón amagado Hijo de puta, boludo Llega la próxima Mi hija de verdad el cielo se escuchó medio parqueado ¡Vanelia! 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 ¡Vanelia!